Bueno, José, cuéntanos tu nueva andadura política y además, pegando carteles de cara a este 23J, ¿qué se juega a España? ¿Qué se juega a Totana? Bueno, pues yo solamente quiero decir, antes de entrar en la pregunta que me acabas de formular, quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento. Agradecimiento a mi partido, primero al Partido Popular de Totana, a Isabel como presidenta, a Juan como alcalde y a toda la Junta Directiva que ha dado y ha hecho posible que mi candidatura sea una realidad para el Congreso de los Diputados por el Partido de la Región de Murcia en el Congreso de los Diputados. Y creo, cómo no, agradecer a Fernando la confianza que una vez más ha depositado en Totana para que forme parte y represente en este hecho tan importante como son estas elecciones que se celebran el próximo 23 de julio. A partir de ahí, yo ya, en el momento en el que acepté esta responsabilidad, para mí ha sido posiblemente el regalo más importante que se me ha hecho a nivel personal y político. Porque desde aquí quiero transmitir a los totaneros, sobre todo porque son la gente que más cerca tengo, la gente que me conoce, mis vecinos, y quiero transmitirles la seguridad y confianza que atesora mi trayectoria a nivel municipal. Creo que el Partido Popular ha estado gobernando en este municipio bastante tiempo, han sido 12 años en los que he podido representar y trabajar por los totaneros a nivel municipal y ahora es una responsabilidad importante el poder trasladar este trabajo a nivel nacional. Represento a los totaneros, represento a los murcianos, represento a los españoles en esta necesidad que España tiene de cambio. Creemos, desde el Partido Popular, hoy apostamos por la firme defensa del derrotismo de las políticas del sanchismo. Políticas baratas y que le han salido muy caras a España y creo que a lo largo de esta campaña ya se ha ido trabajando, creo que ha sido una pre-campaña bastante directa en la que ya se han ido formulando y dejando claras las posturas de todos los partidos políticos y desde el Partido Popular creo que está muy fresca en la memoria de todas las familias las dificultades que se han ido generando en estos años en los que ha estado gobernando la izquierda. Creo que son fechas importantes que ahora es el momento, de hecho el Partido Popular defiende ese lema porque es el momento, es el momento en el que a pesar de la dificultad de las fechas, porque hasta para eso el presidente actual ha sido malvado y ha ido con la mala intención de dificultar y dar la posibilidad a toda la ciudadanía para que vaya a votar, pero creo que España tiene tanta necesidad de cambio que se la va a devolver, se la va a devolver, va a asistir a la urna y se va a demostrar que España lo que necesita es el cambio, un cambio que viene propiciado de la mano de Alberto Núñez Fijó con un proyecto importante en el que lo primero son las personas, en lo que lo primero son cubrir necesidades y propuestas a la verdadera realidad que tiene España.